Hola, buenas tardes, señor Orfís. Mi nombre es Casi. Mi pregunta es en relación con el segundo hospital de Móstoles. Hace tiempo se escuchó en la prensa de que se había llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid. Me gustaría saber cómo va ese proyecto. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Pues efectivamente, afortunadamente, la demanda vecinal que venía siendo habitual y que es una necesidad perentoria. Y entonces, desgraciadamente hemos tenido que visitar el hospital, en toda ocasión. Nuestro actual hospital no da más de sí. Hace poco, ha cumplido 25 años. Y bueno, pues las estructuras se quedan obsoletas, se quedan cortas. Y lo más importante es que hemos conseguido que con la Comunidad de Madrid podamos obtener el segundo hospital que va a estar entre la Plaza de Toros y la Universidad de Caipancalco. Ahora hemos visto que hay un gran espacio, una gran parcela, que son 90.000 metros cuadrados. Y ahí es donde va a estar situados en un hospital. Pero también... En un mes, este año, es el resto de personas adultas. Nos hemos dirigido al aislamiento para solicitar un acordado de autobús, por ejemplo, la calle 20.000, que pasamos de calle. Y facilitar, en este modo, el transporte autobús social a la edultero, que es el único de todo el municipio. La última vez, desde el Consejo del Centro al Comunidad de la Edultero. Pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Lo mismo ocurre con la solicitud de que el centro adulto estuviera señalizado en la ciudad, al igual que otros servicios públicos esenciales. Pero hasta ahora, nada de mal. Mi pregunta es, ¿no le parece a usted solicitudes hipnógicas y aparentemente no tan difíciles de aprender? Gracias a ti por tu pregunta. Yo creo que la cosa sería que la señora no conocía la petición, pero en cualquier caso, si no se le ha contestado, es normal. Creo que el ciudadano entiende o no, pero lo que no entiende es que no se le contesta. Y por lo tanto, pues, nos ponemos yo en la presentación y todo el ayuntamiento, y me pongo la cruz en ese sentido, en esa pregunta, y en esa sugerencia. Yo tomaré que pase en el asunto. Pero sí que le digo una cuestión. La verdad es que todos tenemos una estación de metro cerca de casa, una parada cerca de casa, y es complicado en muchas ocasiones, en este caso, en la puerta del centro de estación. Es muy difícil contentar las que otros que los itinerarios serían interminables. Pero en este caso, efectivamente, la 523 pasa por aquí, por cada un cinto, y hay una parada que está aquí en la esquina. Nosotros estamos siendo muy exigentes con el consorcio, pero el consorcio es complicado. Es un consorcio en el que están todos los ayuntamientos, en la propia comunidad, pagamos una cantidad, y en la que explote, en la que es la encarnada del transporte, en mucho tiempo a la comunidad. Creo que posiblemente el ayuntamiento de la 523 deba de cambiar. Y si no cambia, seguramente tendremos que tener otra línea. ¿Por qué? Porque muy cerquita de aquí estamos levantando el nuevo barro, el nuevo Sánchez de la ciudad, vamos a tener cerca de este canal habitante, y eso también nos va a hacer tener que cambiar itinerarios y demás. También les informo de algo, y aprovecho. Móstoles ha ganado muchísimo con la entrada y el confinamiento del Metro Sur. Pero no es suficiente. O sea, hay zonas en Móstoles que no serán beneficiadas por el Metro Sur. Bien, pues estamos trabajando con la comunidad de Madrid al objeto de resolver esa situación. Yo creo que en meses, no quiero decir fechas, pero creo que vamos a presentar un proyecto muy interesante que va a venir a resolver el déficit que hay de toda la zona del Distrito 3, y afrontar la Versailles y toda esta zona. Pero como digo, tomo nota, no sé si vamos a ser capaces de traer la parada aquí. La parada no está relativamente lejos, pero sí que le digo que posiblemente los itinerarios cambiarán cuando empiece a funcionar el barro. En cuanto a la señalización, tenemos que trabajar. Bien, tenemos que mejorar, y es algo que Irina, la General de Cultura, está reclamando también, como conozco, de manera continuada, porque los centros culturales no están convenientemente señalizados, los colectos públicos, los centros educativos. Esa mañana, antes, en realidad me comentaba la posibilidad de hacer un listado de todas las cosas que echamos en falta, que no están convenientemente señalizadas, para, posiblemente, comprar las señales. Al final esto es ir, comprar las señales y colocarlas. Estamos hablando de eso, pero bueno, tomo nota. Gracias. 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 Gracias.